Subditos los saludos a su dios el escorpión dorado, estas viendo en el titulo si es un video que tal vez lo viste tal vez no lo viste pero adivinen que Próximamente les daremos toda la explicación pero lo bloquearon, lo borraron o alguna mamá así Y es por eso que volvemos a subir la entrevista con Luis Chaves al volante La única que ha dado después del pinche golazo que se rifó, hicimos pequeños ajustes y ahí les va Para que tocan a la escorpión al volante con Luis Chaves, disfrútenlo, compartanlo, llénanlo de pinches visitas Para que el pinche mundo entero nos la siga pellizcando Algún reclamo que tengan Porque ya estarás contento y hiciste llorar al dios del internet Obviamente yo quería quedarme unos días más y seguir avanzando de ronda Si en el papel nos hubieran dicho Ok, va a ir México, va a ganar uno, perder otro y empatar otro Pues no se escuchaba tan mal Pero en la práctica, pues estuvo de la ch***, ¿no? Los primeros dos partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente ¿Tú no quieres decirme algo? Y al final, por el miedo de que no nos contragolpearan, pues no atacábamos Pues el balón de Berkusen dijo otra cosa en Twitter, ¿no? Ojalá dijeran algo y le hablaran a Pachuca La verdad que yo creo que sí, quedamos a beber mucho No, 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 gracias a ti por nada más venir de vacaciones Señoras y señores, Luis Chávez, el divino, como yo le puse ¡Con bolete con el escorpión dorado! ¡Chávez! ¡Eres una verga, pinche Luis! ¡El pinche divino! ¡Mucho mundo! ¡Parla, ch**, preguntarles a la criada de La Habana! ¿Algún reclamo que tengan? ¡Aww! No, no, no me digas, ¡Ah! No digas que les ilustraras el miembro Dijate algún hablazo ¿Algún reclamo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan de Luis y lo que hizo? Ya, directo a Europa Directo no, no Mucho Un golazo extraordinario nos dejó con muchas ganas de seguir adelante, pero creo que de los éxitos que va a tener nos sentimos muy orgullosos de él ¿con eso te sientes orgulloso? claro que siempre hay que sentirse orgulloso y hay que estar siempre apoyando deberás exigirle más ellos solo lo están haciendo ¿tú no quieres decirle algo? ¿qué le voy a decir? parece que vinimos de vacaciones sí hermano cuídense mucho ah que pinche contrastante ¿no Luis? como que estás como que por adentro queriendo gritar de felicidad y llorar de frustración y como los tenías porque ya estarás contento hiciste llorar al dios del internet ¿y no había llorado? jamás había derramado una pinche lágrima ni por la hermana mejor no te digo de quien por eso te quedó puteada la voz ¿no? por eso sí eso pinche Luis a huevo pendejo a huevo a huevo a huevo gritó de una pinche emoción porque no mames llevábamos ya el tercer partido sin poder gritar un pinche gol si la verdad que estaba preocupado por eso también porque no mames como si hicimos un puto gol hasta tapar metió gol no mames ya sé eso es una cosa muy cabrona porque si en el papel nos hubieran dicho ok va a ir México va a ganar uno perder otro y empatar otro pues no se escuchaba tan mal pero en la práctica pues esto de la chingada ¿no? al final el día es como fue un mal resultado ¿no? si en el papel era lo que pues la gente se esperaba ¿no? de jugar esos partidos y los resultados que se tuvieron pero al final también pues juzgan el accionar como como se juegan esos partidos a pesar del resultado y la verdad que yo creo que sí quedamos a beber mucho ¿cómo te sientes tú de de que la gente te ve y en específicamente a ti te está aplaudiendo y te está felicitando y a la vez en redes sociales están reventando a la pinche selección mexicana? no pues como dices contrastante por por los resultados no puedo estar la verdad que contento plenamente porque obviamente yo quería quedarme unos días más y y seguir pues avanzando de ronda no nos hayamos fijado poder estar en un quinto partido y ahora no no llegamos ni al cuarto entonces pues está cabrón a pesar de de que personalmente creo que lo hice bien si si no lo haces bien en equipo pues no no puedo irme contento van a ser recordados por lo menos esta selección como la que después de siete pinches torneos pues no pasaron al cuarto ni siquiera te gato el quinto ni al cuarto partido güey se te hace que es injusto o se te hace que pues es lo que había y pues fue justo como los va a juzgar la historia yo creo que es justo porque te digo los primeros dos partidos no no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente no arriesgábamos el partido contra Polonia yo creo que pudimos haberlo ganado y allá el de Argentina más allá del planteamiento los 60 minutos sabíamos que era un muy buen equipo que venía con una muy buena racha y al final pues esos dos partidos los dejamos ir dejamos ir el resultado y ya el último pues no nos alcanzó o sea para Polonia ustedes pensaban que se iban a ganar o que o con el empate estaba bien o si le tenían miedo al bicho el Lewandowski como se planteó el equipo era que íbamos a ir por el resultado sabíamos que Polonia pues era un equipo que contragolpeaba y al final por el miedo de que no nos contragolpearan pues no no atacábamos entonces no no supimos aprovechar eso pero se la peló el Lewandowski así a huevo si memos se mamo y que tal el bicho ochoano mames y esta va que nunca se la creía ¿no? si aparte visto estábamos jugando mejor y justo llega el penal y dices no mames otra vez la misma historia que dices no jugamos jugamos bien y terminamos perdiendo el partido y justo me vemos sale sale bien y para el penal nunca se había perdido el segundo juego en un mundial para 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 México ¿sabías ese dato? no nunca se había perdido el segundo el primero creo que el que también siempre o sea no se perdía creo que algo así había visto el segundo no pero ochoano todo el año no había parado un solo penal y pum lo para rompiendo récords si también vi un dato de esos que en selección tenía no sé cuántos penales que no no atajaba pero bueno lo importante era ahora en el mundial y lo hizo ¿y cuántos pinchos goles del tiro libre han habido en la historia de la selección mexicana ¿sabes? vi que desde 1960 no había un gol de tiro libre o algo así otra vez rompiendo los récords si pero bueno no valen de nada si no calificas pues el Valle Leverkusen dijo otra cosa en Twitter ojalá dijeran algo y le hablaran a Pachuca Pachuca ya le contestó también bueno pero digo algo ya más formal por lo menos son amigos de Twitter me preguntaron que que onda con ese hola que habían mandado los del Valle Leverkusen y yo pues ¿qué les puedo decir? hola que le hablen a Pachuca y le manden una propuesta que sería lo que se pongan guapas mucha pinche saludito cabrón no también sería un sueño para mí poder jugar en Europa y en una liga como la alemana sucede muy pocas veces en el mundial que pues sale un cabrón que nadie da un peso por él que dicen güey no lo consideran nadie y en el pinche mundial resulta que el año mundialista empieza a jugar bien lo incluyen y se convierte en cabe me acuerdo del cabrito adriano que nadie lo pelaba y pum güey titular y revolucionando la selección mexicana Andrés Guardado tenía como 5 segundos de haber debutado en el atlas y madre se mete en la pinche selección tú ya tienes un rato dándole al pinche fútbol pero en selección nacional pues nadie te pelaba cabrón y este pinche año que debutas en selección nacional te metes a la pinche lista y te metes a ser titular para jugar todos los pinches minutos de todos los pinches partidos güey ¿qué pedo con eso güey? pues yo creo que el momento también con Pachuca la verdad me ayudó bastante porque fue un año muy bueno pues quedamos subcampeones y después campeones y obviamente eso me ayudó bastante en el ritmo y en el nivel futbolístico para que el profe me viera y me llamara pero está muy loco ¿no güey? eso no pasa pues ya viste que sí pero ¿no era como frustrante en un inicio y de repente se hicieron las cosas? o sea porque supongo que ¿hace cuánto debutaste? ¿hace 10 años? hace 8 años 8 años y esos 8 años pues sí llegó un momento en que decías no mames o sea no está pasando nada conmigo güey ¿no? era más que nada a nivel de clubes no me lo planteaba tanto a selección como de frustrarme por eso sino nada más era como de ¿cuál era tu pretensión cuando jugabas en esos 12 años? jugar un torneo completo o sea jugar siempre ser titular porque en Tijuana jugaba después no jugaba después no entonces por eso decidí también pues buscar otro equipo después llega Pachuca llegué el primer torneo y no jugaba mucho porque creo que el técnico no no me conocía y de repente empiezas a dejar la selección si bueno acá con Pachuca este año nos fue bastante bien y desde que empezó nos empezó a llamar a Erika a Kevin y a mí y bueno al final dejaron a Chiquito fuera pero yo creo que los tres veníamos con muy buen muy buen ritmo y pues eso nos ayudó bastante para estar en la lista final muchos decían no mames ¿por qué no dejan ahí al biche Chiquito Medallas y al biche Luis Chávez ahí en la biche conexión porque se conocían cabrón ya no necesitaban conjuntarse porque conjuntados ya estaban si pues a lo mejor era el profe buscaba otra cosa otro tipo de jugador en esa posición y yo creo que por eso se quedó fuera chiquito pero tú lo has visto ese rey hasta te muerde un huevo dentro de la cancha para quitarte el balón y corre corre todo el tiempo ¿es cierto que tú hiciste todo lo posible para que lo corrieran y pudieras yo tú quedarte de titular? no es mi hermano el dos años ay si mi hermano si a tus hermanos no le das puñalas por la espalda no si él se iba tú te ibas con él hubieras dicho ¿sabes qué Tata? yo también me voy a chingar su madre no no es cierto que odias tanto a la afición mexicana que quisiste echarnos a perder todo el odio que le teníamos al Tata metiendo ese pinche gol y dándonos esperanzas no la verdad que ni yo me lo esperaba cuando cuando salió ahí tú querías despejar ¿verdad? sí yo quería despejar ¿cómo fue güey? a ver nárrame ese momento güey que obviamente a veces lo tienen blureado los jugadores porque es como mucha de adrenalina y demás pero ya en frío ¿cómo fue en el momento que pasa la falta? agarras el pinche balón y le dices al pinche choque ábrete a la verga yo voy ¿cómo fue güey? descríbemelo creo que le hicieron la falta a Henry y se veía un poco un poco lejos pero cuando voy acomodando el balón ya la portería se empieza a ver más cerca y el portero me dio un poco bueno no alcanzaba a ver tanto el balón y de hecho en el video se ve que hace un paso para ver y justo ahí pateo y por eso ya no no llega nada más se tira como con inter pero ¿qué se dicen? o sea ya está entrenado ok le voy a pegar yo una y después la otra tú o de aquí para allá tú y de aquí para allá yo o en el momento dices voy güey sí sí vamos ¿qué se dicen? no pues cada quien sabe las cualidades que tienen sus compañeros yo creo que pues una de las mías es pegarle bien al balón parado y bueno cuando estaba Alexis en el tiro contra Argentina estaba más perfilado para su lado entonces patea él pero acá como no estaba Alexis si no si no llega el cabrón así del lado donde estuviera pues iba iba a patear yo al menos el primero ya si me salía muy malo igual podía patear otro ¿ya habían pactado que tú tienes que pegarle el primero? no eso es lo que yo preguntaba ¿cómo saben quién va a cobrar el tiro libre? no no te dicen tú lo vas a patear entonces es el que lo agarre sí es el que lo sienta el que lo agarre pero a ver güey tienes a un lado el pinche Chucky y tanto en ese como en los que siguieron como que el Chucky dije no mames este güey la trae de buenas chingale tú pégale güey si fue así o como si bueno al Chucky yo no lo he visto patear muchas veces tiros libres entonces pues por eso yo creo que porque no había alguien más él se acercaba a patear igual creo que pateó el último porque ya como que dijo ya güey ya pateaste el 3 déjame patear este es el pinche gol va Luis Chávez va Luis Chávez rebote el Chucky con la meta ahí está decretado putazo eso cabrón que sientes cabrón o sea estabas concentrado en meter los otros 3 que estaba pasando por tu pinche 20 no mames yo lo único que quería era festejar no sabía ni para dónde correr buscaba a mi familia y no la veía entre tanta gente que estaba parada iba a festejar y justo llegaron todos y ahí celebramos juntos al final no como que todo pasa muy rápido no la verdad no me acuerdo bastante ni del tiro libre me acordaba tanto de cómo había sido hasta que me pongo a ver los videos ¿chillaste? si no mames ay no mames pinche suavecito si lloraste tú no mames yo no lloré a mi me sudaban los ojos por el calor entonces te fue la boya y vi el video no mames empataste históricamente con tus compañeros de generación con Andrés Guardado que llevaba un gol y Edson Álvarez con ellos ya Edson no tardas pendejo porque también llora de por sí hicimos dos goles imagínate todo el mundo gritamos porque teníamos ya el grito de gol aquí atorado desde hace un chingo de partidos y decíamos ya cabrón queremos queremos sentir esa pinche pasión más que nada también por la gente que viene imagínate venir de tan lejos y no poder celebrar aunque sea una victoria y ahora imagínate un gol claro pues está cabrón también cuántos sacrificios se terminan haciendo ¿no? sí claro imagínate que vengan todavía no pasamos y se lleven se vayan sin haber festejado un gol pues está cabrón pues ya por lo menos gritamos ya por lo menos nos desahogamos te convocan y tu pinche objetivo siempre había sido jugar más minutos en club pero cuando te convocan la primera vez a la selección pues ahora cambian las prioridades ya sabes que eres titular en Pachuca y ahora ¿cuál era tu prioridad en ese momento? ser titular acá me había tocado estar jugando los amistosos pero había veces que no estaban pues los jugadores de Europa entonces yo decía no pues yo quiero jugar con todos pero jugar no no estar aquí y obviamente como te digo lo del club el profe yo no había estado entrenando con el equipo porque estamos en liguilla pero pues ve los partidos ve como que estamos bien que fuimos campeones entonces ya llegas con un plus a la selección con otro ritmo con otro ritmo y pues eso te ayuda para que el profe diga bueno hay que ponerlo en los amistosos y ver como va evolucionando para meterte a ese pinche cuadro para ser titular ¿estás de acuerdo que en tu año de debut de la selección pues es una cosa muy improbable que vayas a terminar siendo titular? si está el cabrón pero bendito Dios ¿de todos vos pensabas que sí o decías no pues yo nada más voy a vivir el proceso para que después ya sea bueno no no yo trabajaba para ser titular no era para ver que pasaba ya al final el profe pues era iba a decidir pero pues yo trataba de complicarle la decisión de ver quién va a jugar ¿cuándo te enteras y qué piensas cuando sabes que eres parte del once inicial? ¿en qué momento les dicen o te dicen corto o se los dice en ese momento a todos en bola? no a mí me dijo en corto estamos en Guirona habló en un entrenamiento y me dijo que me tranquilizara porque la andaba cagando en el entrenamiento y me dijo tranquilo prepárate mentalmente físicamente porque vas a iniciar el primer partido ¿pero cómo la cagas en un entrenamiento? o sea ¿qué es lo que estaba en ese entrenamiento? no es como que sí pero no sé me equivocaba mucho cuando normalmente o sea yo sé ¿fases normales? ajá sí o recepciones que dices viene fácil y se te va o te bota o la recepción es mal entonces yo también ya estaba como que molesto y el profe pues me veía como que medio acelerado y me agarró y me dijo que me tranquilizara que porque iba a jugar pase lo que pasara con Suecia me dice vas a jugar dice y lo hagas bien lo hagas mal vas a iniciar el primer partido en el mundial entonces prepárate y pues no mames ya me cagaba yo quería brincar y abrazarlo pero dije no me van a ver todos estos weyes y van a decir que es que también son tus pinches carnales y todos tienen las pinches emociones encontradas y a flor de piel todo el tiempo entonces no sabes si festejar si emputarte si decir nada gracias profe o que si le dije muchas gracias le agradezco y pues yo ya sabía que tenía que trabajar todavía el doble para pues también a él como se puede decir que sepa que estoy agradecido demostrándoselo dentro del campo ya pensaste y la selección ahí te ganó las lágrimas Alexis Vega ya ves que Alexis Vega está muy conectado con sus sentimientos con su chicloso y todo eso entonces pues también es más sensible el joven cuesta reaccionar que les cuesta cumplir cabrón que les cuesta dejar todo en la pincha y cancha por todas las personas que han venido sacrificando un chingo de cosas ¿tú lloraste o qué sentías cuando te entonaste ese año nacional? pues en el primero la verdad obviamente me sentía muy orgulloso pero no como que no sentía las ganas así de llorar pero en el segundo partido como que sentía que hasta cantaba más fuerte como que viste como que todavía más más contento y con más orgullo de representar pues a México en un mundial y aparte volteaba y veía a mi mamá y veía a mi novia así cantando llorando y decía puta madre y yo así cantaba y traía un nudo en la garganta y decía no también quería quería llorar en ese momento pero dije no ya está muy choteada ya lloró este güey van a decir que quiero vender un monomato que les cuesta pendejos que les cuesta no sabemos nosotros los aficionados no sabemos si están cagados si están nerviosos si están motivados si están sumamente sentimentales que está pasando porque supongo que a cualquiera de ustedes les pega distinto no los tienden las patitas otros le sacan el carácter a la hora de jugar dices o antes de jugar porque todo el tiempo o sea desde esos previos hasta ya a la hora de empezar a que ruede el balón pues yo en lo personal me siento muy nervioso ya como de camino al estadio en la charla que es antes de salir al estadio ahí es cuando me empiezo a sentir como que me empiezo a sentir aquí viste las mariposas en la panza ahí es donde empiezo a sentir más el partido que el profe dice tú vas aquí y ya vas pensando puta madre no la tengo que cagar si me queda ahí sabes como una pelota quieta algo así pero ya dentro del campo empiezas a tocar los primeros balones y se te quita ya tienes ganas de ganarle al equipo contrario de mi posición pues tratar de que el otro contención o el otro defensa pues no me pueda parar y yo pararlo a él también en ese momento cuando comienza a rodar el balón ya se escucha el pinche grito de la gente y te acuerdas en algún momento como de esos primeros partidos de la infancia de esos que no mames pasó mi vida por mi cabeza en ese momento o estás concentrado nada más en el momento si yo estaba concentrado en el momento tienes algún tipo de ritual no alguna alguna cosa de como cabala no traes calzón tanga roja me dijeron que usas no negra te sientes satisfecho de ti mismo en lo que hiciste en estos tres partidos sabemos lo que pasó el resultado final la selección como tal la mente que hay pero lo que tú hiciste se te hace que fue suficiente o tú te dijiste a huevos estoy orgulloso de mi pinche Luis Chávez o te viste en el espejo y dijiste no mames estoy bien pendejo orgulloso estás orgulloso más allá del gol sí exacto no me guardé nada di todo lo que tenía que dar y la verdad que al salir del campo iba con la cabeza en alto porque sabía que había dado todo ¿qué hiciste distinto para llegar hasta esta pinche altura de juego para este pinche nivel futbolístico? pues yo creo que algo importante es el profe Almada desde que llegó crecen que es bien buena onda y bien barco ¿no? desde que llegó nos impuso un modelo de entrenamiento de mucha intensidad y eso le ayudó bastante a mi juego para no sé a lo mejor darle en el punto que me faltaba porque capaz a lo mejor no era tan intenso los torneos anteriores y no daba pues el 100% de mí entonces obviamente con el preparador físico nos ayudó bastante a a dar el el máximo y explotar las cualidades que teníamos oye pero que contraste ¿no? o sea yo por lo menos de verlo de fuerita de pinche Almada Altata uno como súper tranquilito y el otro bien pinche exacerbado son dos estilos completamente de dirección técnica ¿cierto? sí totalmente diferentes ¿y cómo te adaptas a uno o a otro? ¿cuál prefieres tú? no ¿que te escupan o que te apapachen? me da igual igual te digo dentro del campo si te escupen si te escupen y te apapachen también te da igual dentro del campo pues por decir Almada es muy gritón parece que le va a dar un infarto de tanto que nos está gritando pero yo me concentro en lo que tengo que hacer a lo mejor si la cago sé que pues a la siguiente la voy a hacer bien más allá de si el profe me está gritando o no entonces pues me tranquilizo y lo hago bien después y el profe el Tata pues no no te habla mucho pero también ya sé lo que tengo que hacer y y lo hago lo hago bien oye no te desesperas de repente así con este rollo de que ay no mames estaba en las finales de Pachuca y está preguntando el Ajax y el Porto y luego ahora está este preguntando este los Leverkusens y todo o sea no llega un momento en que dices no mames ya me quiero ir güey no te desespera pues no me desespera pero si me siento un poco ansioso de saber pues que es lo que va a pasar conmigo porque muchas veces he pensado y he soñado en poder jugar en Europa y ahora que está dentro de todo un poco cerca pues si siento como que esa ansia de decir ya ya que saber que es lo que que va a pasar como te sientes tú como mexicano güey así yo recordando por ejemplo estos cabrones del pinche grupo firme güey que así pues un día güey le están echando un chingo de ganas y que están así a punto de casi de retirarse y pum tienen un pinche golazo y de ahí se van a la mierda y se van al pinche infinito y más allá y ahí aprovechan justamente su momento pues yo creo que así pasa con la mayoría de de los éxitos ¿no? de la gente llega un momento donde tocas fondo y de ahí no te queda otra que levantarte y si no pues está cabrón como y es que irte para arriba si no pues cómo ¿no? sí a mí por decir yo iba a dejar de jugar también a los 15 años cuando salí de Pachuca y después me toca ir a Tijuana ahí fue donde empecé a jugar y hacer lo que quería ¿por qué pensaste en retirarte? pues es que en Pachuca había mucho jugador obviamente es de las mejores canteras de México y los mejores jugadores en fuerzas básicas están ahí entonces pues está cabrón pero tú son un chingo de jugadores ¿no? últimamente hay mucha competencia y en mi posición pues había seleccionados yo pues era un pendejo más y no sentía que no que no iba a llegar entonces extrañaba también mucho a mi familia y decidí pegarme la vuelta dime por favor que no era tu camiseta la que pateó Messi no no ¿de quién era? de Guardado creo no mami creo que salió a decir Andrés que era de él ¿sí? sí ¿y qué tal? ¿qué opinas de eso? ¿sí la pateó o no la pateó? no se ve que se quiere quitar el zapato y justo la ¡en exclusiva! mi chame dice a Canelo ¿cuánto que no me pegas a mí? ¡ah! es que güey ahí te das cuenta de las emociones como están contenidas y que buscas cualquier pretexto para sacarlas güey y luego pues imagínate que a Canelo que le gusta tirar putazos ¿no? ¿a poco? le pega al que sea entonces yo por más que quiera poner no pongo eso me rompe mi madre cualquier güey y aparte dicen dicen obviamente nunca ha sido comprobado y será un tema muy personal que la personalidad a mí sí es así güey que tiene ahí algún grado de tal vez autismo o vive las emociones de forma distinta él está en su pedo y de repente todo el mundo cantando y pasa eso yo creo que a lo que se ve parece que es un poco reservado pero obviamente después de de habernos ganado ese partido tenían pues toda la bronca ahí guardada y la sacaron festejando pero pues él se ve que no no quiere no quiere patearla sino se ve que se quiere quitar el zapato y como ya ya varios dijeron la playera normalmente cuando cuando te la quitas la dejas en el suelo porque está muy mojada entonces pues ahí estaba no era que porque muchos decían no mames era de Antuna no hay pedo que la partíe con quien fue más cagante jugar o frustrante quien es más barruñero Polonia Arabia o Argentina no Argentina por también nosotros por el planteamiento porque obviamente no la pasamos defendiendo y pues no nunca tuvimos el balón y por qué se la pasamos defendiendo pues no no entendimos bien lo que lo que el tata nos quiso decir o cómo quería que jugáramos o sea no es que él haya querido una cosa más bien siento que nosotros no interpretamos bien lo que lo que él quería y al final si no lo entienden pues oiga profe yo no entendí no bueno es que o sea quedaron entre ustedes viendo te entendiste no güey no es que por decir parece te lo explica y dices bueno lo entiendo pero ya estás en el campo y ves que no empiezan a funcionar las cosas y es como dices puta pues no pues sí pero para eso son los partidos amistosos no sí pero no no para experimentar el mismo día del pinche mundial cabrón bueno pero los amistosos no no jugamos con esa formación creo que exacto ese era el punto de muchas personas creo que contra Uruguay se jugó con línea de 5 nada más ese partido yo no jugué y jugaron con 3 onces diferentes que jamás habían jugado juntos también esa fue otra parte que fue muy criticada ¿no? sí también yo la verdad no era él ponía a la gente que pensaba que le iba a funcionar mejor a lo mejor no sé ponía un 9 que necesitaba más movilidad y en otro partido necesitaba uno más estático más de área entonces por eso era que se decidía por uno o por otro o sea hablo específicamente de los delanteros pero justo ahí estás en otra vez otra vez una pinche posición bien contrastante ¿no? como lo estabas hablando mientras la selección está que se la lleva la chingada pues tú puedes estar muy contento por lo que hiciste y tu gol y la chingada pero también pasa que el pinche entrenador que te dio toda tu confianza y que te llegó a la selección y que te puso de titular pues también es el pinche entrenador más criticado ahora de la pinche historia convirtiéndose en el güey más fracasado de la historia de los mundiales en cuestión de resultados ahí no es de opiniones sino de números ¿cómo te sientes tú al ser parte de eso y tu posición frente al Tata y su trabajo? yo me sentía la verdad creo que más triste por él que por mí porque yo creo que es un poco injusto que la gente lo critique de esa manera obviamente si no das los resultados te van a llover críticas si estuviéramos en semifinales sería el mejor entrenador del mundo todo el mundo diría más allá de si hubieras perdido 5-0 el primer partido exactamente pero pues que así es esta profesión la verdad que es un buen tipo y un buen entrenador y la verdad que me daba mucha tristeza el no poder avanzar yo creo que más por él que por mí ¿entonces de quién fue la culpa? no, de todos ¿de los jugadores? ¿del entrenador? ¿de los medios? ¿o de los aficionados? no, de nada ¿de los aficionados? ¿por qué? pues por pendejos estarnos ilusionando no, no, no si ya sabemos cómo son ¿para qué nos ponemos? no, la culpa pues es obviamente de todos de los jugadores ¿no hay un porcentaje? no se le atribuirías no, de todos dejamos de hacer muchas cosas y nos terminó costando la calificación ¿2026 va a ser tu pinche mundial? ¿vas a ser capitán? ¿no es cierto? no sé no sé no sé ojalá ojalá que ojalá pueda estar en el mundial y poder representar a mi país en mi país hablando de compadres y de amigos ¿no? que de repente pues está frustrante que mientras tú entras en los 26 seleccionados pues se queda afuera el chiquito se queda el line se queda el bebote se queda se quedan un chico de güeyes que se van a la chingada ¿cómo lo siguen? o sea ¿tú crees que esos güeyes van a estar en la selección el año que entra? sí yo creo que sí bueno al menos te lo digo de chiquito medallas préstame atención dime la verdad que es un profesional y yo creo que se va a mantener en el nivel que está y posiblemente lo veamos en el mundial que viene ahí sí pasamos al quinto partido ¿estás de acuerdo? pero porque van a ser como 37 partidos oye ¿ya dejamos de ser los gigantes de con caca? no, no sé pues con si te vas a los a los últimos resultados Estados Unidos la verdad que está está creciendo bastante ¿cala más perder contra Estados Unidos que contra otro o ya es pura mamada de los medios? pues a mí no me ha tocado jugar contra ellos pero ¿de qué? no pero a lo que como aficionado yo creo que sí ¿cuál es tu sueño? ¿qué es lo que quieres ser de grande? no, pues quiero seguir estando en selección ¿ya desbloqueaste más niveles de lo que hemos hablado ahora que desbloqueaste este nivel ¿qué sueñas güey? quiero jugar otro mundial quiero jugar en Europa quiero volver a ser campeón ¿el liga? sí obviamente llegar al quinto partido con la selección sería de las cosas más bonitas que yo creo que a uno le pueden pasar entonces ¿y quién más el entrenador? no, no sé se habla que el otro día me preguntaban por armada y yo creo que sería una buena opción también pero hay bastantes técnicos que que han sonado pues perfecto pinche Luis Chávez chingón güey qué bueno que te fue chido y que se haya coronado este pinche mundial con eso que hiciste y ahí estaremos para para echarte porras para metártela y para reclamarte y para decir qué chingonas cosas hiciste si es que te lo mereces y jalas a toda la pinche generación güey porque necesitamos más más Luis Chávez más pinches Erics Gutiérrez y Edson albares y chiquitos medallas ok préstame un peso chico mi pinche Luis nos despedimos con el pinche grito de que no tienes peluche del estuche no mame no tengo nada te depilas no soy lampiño güey no mames ya no te escuchaste mejor mejor no gasto en rastrillos güey a huevo bueno pero si gritas conmigo peluche del estuche peluche del estuche ¡Gracias por ver el video!